Si tomo cerveza mi cabeza de las rimas es la presa y eso a mi nunca me estresa Porque el RP ya recorre por todas mis venas, ahora mi sangre será la rola que en la docina ya suena Hay días que no estoy comiendo porque prefiero estar escribiendo, en mi cuerpo las letras se están moviendo Mi mente una rima me la está diciendo, para que no se me olvide necesito mi cuaderno Porque mi vida la estoy convirtiendo en un verbo y así de esas malas adicciones se hallo libre como un ciervo Porque de esa mierda por todo mi cuerpo hiervo, sobre aquella hoja de papel está mi sueño Al que todas las noches yo le pongo mi empeño, por el cual me encuentro firme como leño Para llegar lejos y decir ahora si yo te enseño Para llegar lejos y decir ahora si yo te enseño Después del alcohol y las drogas la mente mejora Ya no puedes ser la persona de ahora Por dentro tu corazón llora Tú cumple aquel sueño que tienes ahora No escuches las drogas, escucha lo que dice el cora Olvida el tropiezo que algún día se le valora Siento en mi corazón una gran sensación, cada vez que grabo una canción Solamente pienso en mi evolución, en las noches por eso hago meditación Me relajo y le pido a mi Dios que me bendiga para alejarme de esa mala adicción Y así cumplir mi más grande pasión Ese pensamiento de que yo llegare a ser el mejor, no puedo evitarlo pues parece que es una maldición Cada vez que voy al estudio para grabar una nueva canción A mi santa madre le pido un beso y su poderosa bendición Porque para hacer esto ella misma grande motivación También mi padre porque me dijo mi hijo tu pareces cabrón Por eso nunca digo mentiras solo lo que pasa en la ocasión Pues hablar con humildad y respeto fue mi padre quien me enseñó Después del alcohol y las drogas la mente mejora Ya no puedes ser la persona de ahora Lo dentro de un corazón roya No cumple aquel sueño que tienes ahora No escuches las drogas, escucha lo que dice el cora Olvida el tropiezo que algún día se le valora Desde Lima Studios Music, es la casa güey 2019, gay que nos controles Como siempre de costumbre Es el Enrique García en el mil Con la penal Después del alcohol y las drogas la mente mejora Ya no puedes ser la persona de ahora Lo dentro de un corazón roya No cumple aquel sueño que tienes ahora No escuches las drogas, escucha lo que dice el cora Olvida el tropiezo que algún día se le valora